de la sesión de la sesión de Gracias por tomar esta llamada y usted como presidenta de la Comisión de Administración sabrá lo que implica el hacer que se cumplan leyes y dictámenes emitidos por el Congreso en la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en las reformas que han aprobado en el Congreso, pero tienen que aterrizar, diputada, tendrán que vigilar que no solamente se publiquen las leyes, sino se apliquen, particularmente, por ejemplo, esta de la 3 de 3 que se aprobó en el Congreso. Primero en el Congreso del Estado y ahora a nivel federal. ¿Es correcto? Así es. No se diga a otros municipios, la verdad es que la policía está actuando de manera incongruente con sus facultades y bueno, decirles a los presidentes porque los municipios pues obviamente tienen autonomía, pero no pueden pasarse delitos haciendo cosas que no deberían de hacer, actuando, violentando todos los derechos de los ciudadanos, pero cuando requiere efectivamente su presencia, brillan por su ausencia. Entonces decirte que hemos estado encima de ellos a pesar de que tienen su autonomía, pero tampoco podemos soportar o tolerar que se pasen los derechos de los ciudadanos por encima de otras circunstancias. Pues entonces sí lo hemos hecho y yo he sido víctima de ese tipo de abusos de estas autoridades, de igual forma del presidente de Tlacolula, que también la policía que tiene ahí parece que actúan como si fuera delincuencia organizada. Y lamentable es porque también he sido víctima de esto y bueno, decirte que vamos a seguir trabajando efectivamente para que pues por lo menos estos presidentes se pongan las pilas y por favor actúen porque no podemos tolerar eso y hay que denunciar, hay que denunciar que no están haciendo su trabajo. Ahora que usted lo menciona, la mayor cantidad de publicaciones que he leído y quejas abiertas, denuncias concretas, es con la Policía Municipal de Santa Cruz a Milpas, Policía Vial, que monta retenes, exige el pago de tenencias, digo como si fuera su facultad, pero además se les ha explicado de manera reiterada que el Congreso del Estado emitió sendos exhortos para que dejen de detener unidades con cualquier pretexto de falta administrativa y parece que no sé si lo hacen de burla o sencillamente no tienen ningún respeto a los exhortos emitidos por el Congreso. Fíjate que es correcto y luego, o sea, tú sabes que hay un reglamento para poner esos alcoholímetros y no todos los municipios pueden poner alcoholímetros, ellos asumen que es una de sus facultades poner alcoholímetros y es donde pasan parejo, barran parejo y luego las supuestas multas porque ya ni siquiera a veces la gente va en estado de ebriedad, o sea, saca tus papeles, saca todos tus documentos y ahí ya es donde ya empieza todo el martirio porque aparte las multas que están imponiendo son arriba de veinte mil, treinta mil pesos, cuando el vehículo a veces cuesta lo mismo que la multa. Y hemos estado haciendo exhortos también, ya fue dirigido en este municipio porque efectivamente a nosotros nos llegan todas esas quejas, hay veces por las facultades que ellos tienen, por la autonomía que ellos tienen, nosotros no podemos hacer gran cosa, pero sí hemos estado exhortándolos de manera permanente porque efectivamente están violentando todos los derechos de los ciudadanos que pasan por esas, este, por esos retenes, ya no sé cómo llamarles porque pues no hay una denominación porque ellos no están autorizados para hacerlo. Entonces yo creo que sí es importante que haya una intervención del gobierno del estado pues para que mande llamarlos y les ponga ya un alto porque no es posible que los ciudadanos, hay gente que vive con un salario mínimo, como cómo crees que va a ir a pagar una multa de alrededor de diez mil, quince mil, veinte mil, treinta mil pesos. O sea, sí, eso no debería de seguir pasando esto en Oaxaca, pero lamentablemente tenemos autoridades que no se ponen las pilas y que actúan bajo sus intereses, ¿verdad? Bueno, diputada, el tema que hoy nos convoca era precisamente el de la aplicación de la norma jurídica en la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Hoy me parece que este tema es relevante, si le parece, buscaremos alguna manera de platicar con usted después sobre esta aplicación en Oaxaca de la ley tres de tres. Déjeme redondear el tema de lo que estamos hablando. Cuando el Congreso del Estado publicó una ley para exigir que se, bueno, para decretar que se impide la retención de documentos como licencia o placas para garantizar el pago de las multas, parece que tendrán que hacer otra para impedir que los ayuntamientos retengan unidades y utilicen grúas con las que tienen convenios para llenar los corralones y luego sucede lo que lo que pasó aquí en la ciudad de Oaxaca o incendios en otros corralones en donde todos pierden y nadie gana, mucho menos el Estado. Así es. Fíjate que yo siento, y es algo que muy acertadamente dijiste ahorita que estabas dando tu noticia, es de que las leyes no se cumplen. Es que ahí es donde tenemos que atacar porque legislación tenemos y creo que somos una de las legislaciones que más avanzado tiene el tema, pero no la cumplen. Yo creo que yo considero que sí deberíamos ya poner sanciones a estos actos o que la gente lo denuncie, porque a veces en muchas ocasiones, Humberto, lo que pasa es que no se denuncian estos actos de extorsión, este tipo de abusos de autoridad que tienen estas diferentes municipios dentro de sus bandos policíacos, y entonces ahí es donde nosotros generamos el problema. Nosotros como ciudadanos al no denunciar, al no hacer efectiva la ley que nos rige, y por eso yo creo que hay más omisiones, porque de verdad que déjame decirte que nuestros estados, a mí de manera muy particular, me han invitado a diferentes congresos en diferentes estados, cuando nosotros ya tenemos legislación, ellos apenas están en un proceso de presentar la iniciativa, de generar las mesas de trabajo para poder aterrizar esas iniciativas, cuando nosotros en Oaxaca ya estamos incluso ya viendo otros avances en nuestra legislación, entonces yo creo que lo que deberíamos hacer ya es implementar una sanción, o definitivamente, yo siempre he pensado, Humberto, que la unidad entre el pueblo de Oaxaca tiene que permanecer independientemente a los intereses que tengamos cada uno, porque no podemos permitir que se violente así los derechos de todos, y la verdad es que se genera un tráfico, y no somos uno, no somos dos, somos infinidad de Oaxacaños que suprimos lo mismo todos los días, y los diputados, yo te lo digo porque no estoy excluida, yo de manera personal ya lo sufrí, entonces es algo que lamentablemente lo tengo que reclamar, lo tengo que decir, porque no es nada más a los Oaxacaños que son de la sociedad civil, aquí barren parejo. Bueno, estaremos en contacto, diputada, le agradezco mucho que tome esta llamada. Muchas gracias, Humberto, y sí, efectivamente, yo creo que vamos a tener mucho que hablar, porque este tema era súper relevante, pero escuchando su noticiero, pues la verdad es que sí, es momento de expresarnos. Entonces, te agradezco mucho y espero que pronto nos estemos comunicando. Comunicando.